Voy llorando en silencio mientras yo te veo pasar Vas contándole a la gente cuando yo sufro por ti El amor ya está más lento mientras yo sufro por ti Quiero que vuelvas conmigo, te suplico por favor Dios mío que estoy vagando para estar llorando así Quiero que vuelvas conmigo, te suplico por favor Amor sincero yo te di, amor sincero yo te di No quiero nada, cariño bueno te ofrecí, cariño bueno te ofrecí y tú me dañabas Ahora que quieres regresar, ahora que quieres regresar ya no quiero nada Ahora yo tengo un nuevo amor, ahora yo tengo un nuevo amor, ya estás mirada Así es el amor, cuando tú quieres no te quiere Así es el amor, cuando tú amas no te ama Así es el amor, cuando tú olvidas no te olvidas Así es el amor, cuando tú olvidas no te olvidas Escucha amor Por qué, aún siento tu voz llamándome ¿Por qué, aún siento tus manos tocar de piel? ¿Por qué, que te contraño tanto? Dime por qué, quiero saber si tú también Dime por qué, lo último que ayer ¿Por qué, no vuelves a sufrir? Basta ya mi amor, no seas así Quiero sonreír, que en mi corazón No puede más cumplir, hasta ya mi amor Quiero sonreír, volver a tu lado No me dejes DJ Caibor, en la mezcla Yo sabiendo puro sentimiento ¡Vamos chupando! Borracho Borracho Paso yo mi vida Por un amor Que me ha traicionado Borracho Paso yo mi vida Por un amor Que me ha traicionado Así es la vida Así es la vida de un muchacho Decepcionado De andar tomando De clareza Qué triste es mi vida Qué triste es mi destino De andar tomando Hasta acabar mi vida Cariño amigo Por un amor Por un amor Por un amor Borracho Perdida Perdida Por un amor Por un amor Por un amor Yo solo Quiero olvidarme de ti Ya sabes que nunca me hiciste Y siempre Te has volado de mí Yo solo con puro sentimiento Por un amor ¿Por qué? ¿Por qué? Destino de ti Destino Pobre mi destino 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 Pobre mi destino De tanto andar llorando De tanto andar sufriendo Mi vida terminará Mi vida se acabará Por culpa de tus engaños Por culpa de tus tensiones Mi vida terminará Mi vida se acabará En la puerta de tu casa Llore amargamente En la puerta de tu casa Llore amargamente Por culpa de tus engaños Por culpa de tus tensiones Mi vida terminará Mi vida se acabará Por culpa de tu madre Por culpa de tus hermanas Mi vida terminará Mi vida se acabará Escucha amor Por culpa de tus engaños Por culpa de tus engaños Por culpa de tus engaños Ya ni quiero recordar Porque todo terminó Ahora soy feliz No podía olvidar Lo hermoso que es tenerla Ya no más sufrí Si algún día se alejara Sé que yo sufriría Ahora soy feliz Ahora sí Sociedad Muchos recuerdos me dejaste No, 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 no No puedo olvidar No, no, no Te puedo olvidar No, no, no Te puedo olvidar Yo no sé por qué me dejaste Si yo te veo lo que pasó No, yo no con lo que te hiciste Si no con lo que no volviste No, no, no Te olvidaré No, no Te olvidaré No, no Te olvidaré No, no, no Te olvidaré No, no Te olvidaré No, no Te olvidaré DJ Caidón En la mezcla No, no No, no No, no Te olvidaré No, no No, no No Nuestro amor es prohibido No me busques por favor Nuestro amor no puede ser No metí este corazón Cuando te conocí Ya tenías otro amor Tarde te conocí ¿Y ahora yo qué voy a hacer? No me quiero interponer Pero ya me enamoré Dios mío, ¿qué voy a hacer? Si ya es parte de mi ser Quiero un poquito Un poquito de tu amor Dame un poquito Cometí en tu corazón Quiero un poquito Un poquito de tu amor Dame un poquito Cometí en tu corazón Cometí en tu corazón Ya no quiero verte corazón Porque tú me das solo dolor Ya no quiero verte corazón Porque tú me das solo dolor En tu vida solo yo encontré Amarco y tanto desamor En tu vida solo yo encontré Amarco y tanto desamor Ya no buscaré Ya no buscaré más tu amor Solo quiero ya olvidarte Ya no buscaré más tu amor Solo quiero ya olvidarte Quiero conocer otro querer Que me entregue todo su amor Quiero conocer otro querer Que me entregue todo su amor Yo que te diste de todo mi amor Y me grabaste con tanta tensión Yo que te diste de todo mi amor Y me grabaste con tanta tensión Pronto muy pronto te olvidaré Y no recordaré más tu querer Pronto muy pronto te olvidaré Y no recordaré más tu querer Dime que tienes corazón Te estás sufriendo Dime que tienes corazón Te estás llorando Dime que tienes corazón Que estás sufriendo Dime que tienes corazón Te estás llorando ¿Por qué te quejas de ayer? No dejaste marchar ¿Por qué te quejas Si no supiste retener? Hoy que está lejos Sabes bien La falta de su amor Llámale y dile Que la quieres Como ayer Dime que tienes corazón Que estás sufriendo Dime que tienes corazón Que estás llorando ¿Qué puedo hacer? Para un taller Si aún te llevo Por dentro de ti Veo tu retrato Que ganaré Y me doy cuenta Que estoy sufriendo por ti Brindo unas copas Queriendo olvidarte Mas yo no puedo Solo pienso en amarte ¿Qué puedo hacer? Yo no puedo olvidarte Si aún te quiero Si aún te quiero En nuestro hogar Te oro al recordarte Vuelve mi amor Que aún te espero Vuelve mi amor Que aún te espero Música Música Vuelve mi amor Vuelve mi amor Vuelve mi amor Música 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 ¿Qué puedo hacer? Para olvidarte Si aún te llevo Si aún te quiero En nuestro hogar En nuestro hogar Lloro al recordarte Vuelve mi amor Que aún te espero Que aún te espero Música 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 Música